El Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta ha vuelto a poner en valor la figura del Teniente Ruiz. Lo ha hecho con la organización de una exposición en homenaje al héroe ceutí del 2 de mayo. Además de esta muestra, se ha procedido a la inauguración por parte de las autoridades de la Sala Polifuncional, que precisamente lleva el nombre del héroe ceutí. A este evento no ha faltado el comandante general Marcos Yagón Navarro. Esta exposición se puede visitar en la Sala del propio centro, situada en el número 1 de la calle Cervantes. Este homenaje a Jacinto Ruiz y Mendoza se puede ver desde este viernes hasta el próximo 2 de junio, en horario de mañana y tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!